Por favor, cuéntanos en qué año empezaron, cuántos años llevan trabajando y cuáles han sido sus retos, aparte de los que ya has mencionado, algunos de los que ya has mencionado antes. Pues fíjate que, bueno, así como había comentado hace rato, empezamos, o sea, tenemos todo un proceso atrás, ¿no? O sea, años de estar buscando financiamiento, equipos, de formar estos recursos humanos. Veníamos trabajando con los jóvenes desde 2002, viendo este equipo de recursos humanos, porque para establecer una radio, pues, pudiéramos tener equipo, pero si no tenemos recursos humanos, pues, es la base para, creo, y poder llevar a cabo la radio son los recursos humanos, ¿no? Entonces, este, es hasta el 12 de diciembre del año 2009, cuando salimos al aire, ¿no? Y algo muy curioso que pasó en ese entonces, porque nosotros le habíamos puesto la radio rinconera, o la radio del rincón, y este, en nuestra lengua es Radio Shbuche, Radio Shbuche. Entonces, la gente lo empezó a escuchar y nos empezaron a reclamar, nos decían, oigan, es que se escucha medio feo, como que los de, ahí los arrinconados, los alejados, como que ese nombre no nos gusta, decían, ¿no? Se escucha muy feo, así, Shbuche, los arrinconados, ¿no? Así como los alejados. No sé si hubiera otro nombre, entonces, empezamos, como a preguntarles, ¿no? ¿Qué les parecía que, o qué nombre pudiera ser? Algunos decían, es que, pues, es que ustedes andan en el aire, dicen, ¿no? Este, ustedes se mueven por el aire, o sea, no los vemos y se mueven por el aire. Ah, bueno, entonces, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Porque todo está sobre el aire, entonces, bueno, es un bueno, pero ahora, pues, todo está en el aire, los aviones pasan en el aire, todo. Pero tenemos algo característico, nosotros decían, ¿no? Entonces, somos Shitsa. Entonces, ni siquiera somos zapotecos, somos Shitsa, así nos denominan. Entonces, y estamos en el territorio Shitsa. Entonces, seguramente ustedes no van a salir más allá del territorio Shitsa. Y, pues, sí, por la capacidad del equipo, pues, abarcamos las comunidades Shitsa, ¿no? Este, hasta el 60% de las comunidades Shitsa. Y, este, decíamos, bueno, se va a llamar Budushitsa, ¿no? Budushitsa. Y fue como, como, este, la gente empezó a preguntar, empezó a ponerle ese nombre, ¿no? Le gustó y se quedó para siempre el nombre de Budushitsa. Y empezamos con los primeros retos. Ya les había comentado que, en un principio, pues, sí teníamos el apoyo de la comunidad. Nos decían, sí, adelante, está muy bien, échenle ganas. El problema es que, pues, por ser, tener la categoría de agencia municipal, no podía solventar los gastos. Y mantener una radio, pues, sí, es bastante elevado el costo en cuanto a pago de energía eléctrica. Entonces, por lo que decidimos, de ese entonces, hasta el año pasado, de, pues, transmitir los sábados y domingos. Nuestra transmisión era los sábados y domingos, de seis de la mañana a nueve de la noche, ¿no? Y una de las cuestiones era, pues, que, pues, no teníamos ni, no teníamos ni, perdón, ni para el pago de la luz. Yo tenía, en ese momento, trabajaba como maestro de un bachillerato, ¿sí? Este, y pues, al menos yo tenía un salario, pues, al menos, y me permitía que los fines de semana me dedicara yo a hacer radio. Y para los demás compañeros, pues, no teníamos un apoyo para el cual seguir solventando los gas de la radio. Entonces, a veces teníamos que apostarle con nuestras aportaciones propias. Sin embargo, también había gente que nos traía panela, hay gente que nos daba maíz, hay gente que nos regalaba un pollo. Empezamos a salir a las comunidades y nos daban, pues, algunas gratificaciones en las fiestas para transmitir. Y, pues, eso nos ayudaba a apagar la luz, ¿no? Entonces, pero sí, en un principio, ese era el otro gran reto, pues, era seguir formando jóvenes. Porque si bien, pues, algunos jóvenes estaban, pero como no teníamos esta parte, no teníamos, este, cómo poder apoyarles. Porque, pues, de alguna manera, pues, también ellos se dedicaban al campo, buscaban de alguna manera. Y otros, pues, simplemente, pues, este, seguían estudiando, ¿no? Seguían estudiando y, este, pues, seguían haciendo cosas. Nosotros seguíamos buscando algunos proyectos que nos pudiera seguir ayudando en esta cuestión de la radio. Pero siempre tratábamos de buscar esta forma de la sostenibilidad, ¿no? De la sostenibilidad de la radio. Sin embargo, pues, la radio, todo el mundo ya sabía y lo aprendía los sábados y domingos. Sin embargo, empezó a pasar algo curioso con la radio. También uno de los grandes retos en los que nos enfrentamos y de los retos que se convierten en parte de tu vida cuando haces radio, ¿no? Recuerdo una vez mi programa que venía yo siempre haciendo y se llama Somos del Campo, ¿sí? Porque tengo la formación aeronómica, este, y por, pues, tener, tener en ese momento la plaza en Bechillato. Y, pues, tenía la facilidad de regresar los fines de semana y hacer programas de Somos del Campo. Hasta que un campesino, un paisano de aquí, recuerdo muy bien, pasa, pasa en su frente de la radio, en ese momento había salido, era un sábado como este. Salgo de mi programa a las ocho de la mañana, él iba con su burrito, venía caminando sobre carretera, porque sobre carretera nos encontramos, venía con su burrito, amaba a su burrito, y me dice, ¿puedo pasar adelante? Le digo. Disculpa, siempre he querido, dice, querido comentarte, o no sé, hacerte esta observación, dice. Es muy bonito, dice. Ustedes, pues, me parece muy interesante que hablen de el cuidado del medio ambiente, ¿no? De no usar agroquímicos, de no talar los árboles, de no los transgénicos, este, y son cosas muy interesantes, dicen, ¿no? Sin embargo, dice, y son muy, sin embargo, dice, no es que no lo hagamos nosotros porque queramos, sino que más bien es por una necesidad que nos obliga a hacer esto, ¿no? Y dice, y la otra cosa, dice, pues, no sé si me dejaras, este, agregarle algo a tu programa. Sí, con mucho gusto, es una radio comunitaria, es una radio ciudadana. Dice, pues, le pudiéramos poner ahí, este, somos del campo y ni al campo vamos, ¿no? Entonces, así como que me cayó, así, un balde de agua, algo así, dije, pues, en un momento así me quedé como pasmado. Y él se empezó como a reír, así medio que a reírse, los labios se le veían. Y dice, discúlpame si te ofendí, pero, dice, es muy bonito hablar, es muy bonito decir, pero nosotros también queremos ver esas alternativas que se vuelvan realidad, esas alternativas que sí puedan ser, o esas formas de gestiones que puedan hacer. Y así fue como dije, dije, ah, salí bien preocupado, bien pensativo, pero llegué a almorzar todavía pensando en esa frase, no somos del campo y ni al campo vamos, y en realidad era cierto, ¿no? Entonces fue cuando decidí regresarme a mi comunidad, estar y decía, es que sí es cierto. Hay de las cosas que decimos en radio, hay que hacerlas, hay que ponerlas en práctica, o hay que primero experimentar y ya luego difundir, ¿no? Entonces empezamos a pensar en que la radio se convierta en un centro de experimentación de alternativas para poder, pues, tal vez hacer esas propuestas para resolver las necesidades entre todas y todos, ¿no? Y empezamos con captación de agua de lluvia, empezamos a sembrar, pues, mojarritas, tilapias, y pues ya teníamos, ya ahora sí podíamos decir, pues, miren, es que ahora sí se puede captar agua de lluvia y con la siembra de plantas acuáticas y que una bombita se puede, podemos tener ahí como para comer y ya no andar ahí echándole dinamita o atrapando a los ríos, ahí acabándose, ahí los peces en los ríos, ¿no? Empezamos a hacer como el trabajo de, empezamos a probar ciertos arados, empezamos a hacer plantas de tratamiento, empezamos a pintar las casas, empezamos a hacer, este, casas de adobe, pero ya con una, darle un toque más estético y empezamos a hacer, entonces, ya nos atrevíamos a decir en la radio, bueno, es que, pues, así se hace o así se puede vivir o de esta manera. La cabina de la radio la hicimos con, con este, adobe, este, a tal grado, pues, de que ya en ese primer reto lo estábamos como, como pasando ya a esto, ¿no? Entonces, de repente se empieza a convertir, empezamos a trabajar, por ejemplo, la alternativa de la panela granulada, este, empezamos a, a como a seleccionar el maíz, a intercambiar variedades de maíz y generamos un maíz que después de aquí le pusieron el maíz, chapas y muchas cosas, ¿no? Que, que venían como, como que la parte de vuelta, o sea, nosotros hablábamos, decíamos y la gente nos devolvía con preguntas, nos devolvía con cosas, con experiencias y empezamos también a tener, este, experiencias hacia afuera, empezamos a conocer otras alternativas como en Tierra del Sol, una granja de permacultura, este, y empezar a, a, a conocer otras organizaciones, ¿no? Y empezar a aliarnos con otras organizaciones como la UNOSCO, como Servicios del Pueblo Mije, que de por sí veníamos trabajando desde años anteriores, este, el Movimiento Social por la Tierra. Entonces decíamos que esta cosa la teníamos que resolver entre todos, ¿no? Entonces de ahí se convirtió la radio como un eje, un eje donde surgían alternativas, donde surgían cosas, porque nos tocaba como que ser interlocutores, ¿no? Hablar con el pueblo, pero también escuchar al pueblo shiitza. Y a partir de ahí, pues fue una de las cuestiones muy, de experiencia muy bonita, ¿no? Y, pues, a partir de ahí, otro de los retos, pero ¿cómo seguimos manteniendo la radio, no? Necesitamos ya nuevos equipos, cosas interesantes. Y también dentro de estos experimentos conocimos a Rizomática, a Pedro Blum y a Loreto, Loreto Bravo, pues quienes estuvimos en la Guelagueza Radial, en Guelatao, y conocimos de la experiencia de la telefonía celular comunitaria de Talia de Castro. Y les, pues, le decíamos al Peter, ¿no? Pues es que también nosotros contamos con la radio, queremos experimentar con esa telefonía. Y empezamos a trabajar la telefonía. Y ese fue un gran, un gran apoyo porque eso nos permitió, cómo mantener la conexión de internet en la radio y también, pues, pagar conjuntamente la luz, ¿no? Con esta cuestión de que la gente, pues, cooperaba a 32 pesos para tener servicio de conexión de telefonía. Y lo que se juntaba, pues, una parte era para el pago de los técnicos, otra parte era para la luz y otra parte para internet. Y esto se ayudó en radio, ayudó a telefonía, telefonía, pues, este, apoyó a la radio. Entonces, de esa manera fuimos como resolviendo esos retos, ¿no? Sin embargo, por andar haciendo cosas, se viene otro reto. Y también algunos jóvenes estaban yendo, ¿no? Otros estaban casando y, pues, el compromiso. Otros tenían cargos. Y porque nuestra, nuestra, como nuestra visión, nuestra política de trabajo, nuestra forma de trabajo de la radio, es si la comunidad o las comunidades requieren de nuestro servicio o podemos servir en algo a la comunidad o a las comunidades, pues, ahí estaremos sirviendo. Si la comunidad no quiere nuestro apoyo, no, 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 Bueno, pues, simplemente no nos convertiremos en un punto de problema para las comunidades o para la comunidad. Entonces, siempre hemos trabajado como esa lógica de más allá de nuestras comunidades, ¿no? De servir y no de imponer y no. Por eso es que siempre escuchamos a la gente, siempre, pues, la gente nos va diciendo si el programa le gusta, si no le gusta. Han llegado locutores que no les ha gustado, este, entonces hay mucha queja y, pues, mismo nos tenemos que platicar con los compañeros para que, pues, o a veces la misma gente busca el mecanismo de cómo, cómo. Entonces, es como, como esa parte, ¿no? Se vuelve algo como más comprometido con la comunidad. O sea, tienes que hacer con lo que hablas en la radio, tienes que predicar con el ejemplo en lo que es la radio. Y a partir de ahí, pues, empezaron a acercarse algunas comunidades queriendo conocer las alternativas y querían que fuéramos a hacer esas alternativas a esas comunidades. Y decíamos, pues, no, o sea, si apenas aguantamos con la radio, ahora, ¿cómo haríamos? Necesitamos la formación de jóvenes, ¿no? Necesitamos la formación de jóvenes que pudieran realizar diferentes cosas, ¿no? Y fue que se nos ocurre la Unishitza, ¿no? La Universidad del Saber Shitza, que se formaran en medios tecnológicos, que tuviéramos cuadros técnicos, cuadros de cuestiones de artes Shitza para que le dieran seguimiento a esto. Pero nace también de esta necesidad, de este gran reto de tener como jóvenes que pudieran darle seguimiento a muchos procesos que hemos iniciado y en otras comunidades. Por eso es que, pues, empezamos con el proceso de Unishitza, ¿no? Y, bueno, íbamos caminando hasta que pasan estos 10 años. El año pasado, o hace dos años, empezamos a caer en crisis porque los jóvenes empezaron a ir. Prácticamente quedamos dos, Joaquín y un servidor de ustedes. Pues la radio casi ya no teníamos para pago de luz. Sin embargo, conocimos a varias organizaciones, entre ellas a Cultural Survival, a esta organización, una organización estadounidense, que nos apoyó para, pues, instalar una torre y probar con energía solar. Energía solar y que está intercambiado a la Comisión Federal de Electricidad. Nos apoyaron para equiparnos con energía solar. Y con esto, después de 10 años de estar los fines de semana, pudimos abrir nuestra transmisión de lunes, todos los días, de 6 de la mañana a 9 de la noche, con el mismo pago de luz. Anteriormente, nuestro pago de luz bimestralmente por operar la radio eran de 16 días. Eran dos días a la semana, por las cuatro semanas y por los dos meses, era un total de 16 días. Llegábamos a pagar 1.700 pesos. 1.700 pesos. Con la instalación de estos paneles solares, interconectados a la Comisión Federal de Electricidad, estamos pagando bimestralmente 1.400 pesos. Pero estos 1.400 pesos son por 60 días. Por 60 días, con el mismo horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y después, pues, tuvimos la fortuna de aliarnos y de lograr un apoyo de NDN colectivo que está en Estados Unidos y con lo que hemos reforzado ahora el equipo de la radio. Ya hay una radio más sólida, con más gente, que de alguna manera no es un salario el que tienen, sino, pues, es un pequeño apoyo, incentivo, que ya podemos, estamos consolidando este proceso y, pues, hoy con este apoyo, pues, ahí vamos avanzando. Son retos que hemos tenido con los recursos humanos. Ahorita, pues, en la actualidad, así de base, estamos operando la radio, somos, pues, tres hombres y mujeres. Uno de los grandes retos que hemos tenido también es la participación de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces estas mujeres, pues, sí llegan, entran, se casan y luego se nos van, ¿no? Y, pues, ha costado más como mantener. Hoy ya tenemos a una compañera que es la que, pues, mantiene, se mantiene ahora en esta radio y también ahora lo que hacemos es la radio es un eje para desarrollar todas las actividades que venimos desarrollando y tenemos un compañero que hace radio, pero está encargado de artes, artes shiitsa le llamamos, es maestro de música, promueve la chirimía, enseña a niños a aprender la música, aprender el canto, aprender la chirimía y tenemos otro compañero que es Joaquín, que es de telecomunicaciones y también es encargado de la telefonía, encargado de llevar a un intranet, de hacer cosas con tecnología y software libre, es técnico de la radio y la compañía estrella que es la encargada de, en estos momentos, de la cuestión de lengua, de lengua shiitsa y también está retomando esta parte de la medicina, no más allá del acompañamiento y la espiritualidad que vamos perdiendo cada día, por lo que estos tiempos, estos colonialismos, nos viene como absorbiendo cada día más, ¿no? Entonces, y un servidor que pues estoy centrado en hacer experimentos del campo, cuestiones, sigo, ahora sí, sí, voy al campo, ahora sí digo, somos del campo y ahora sí ando metido al campo, ¿no? Aunque sea sembraron tres matas de milpa, pero, de maíz, perdón, pero ahí andamos, ¿no? Este, entonces, esa es nuestra forma de trabajo de la radio, ¿no? Entonces, pues no sé, si hay algunas preguntas, algo, sin saber, pues es esto, ¿no? Nuestra radio, más allá de ser un mero medio de comunicación, somos como un medio de experimentación, difusión de alternativas para la vida, para mantener y sostener la vida del pueblo shiitza. Muchas gracias, Valdo, pues es una gran experiencia, ¿no? En todo este tiempo, en todo lo que llevan trabajando en Radio Aires Apoteco, pues ya varios años y, pues muchos retos, muchos aprendizajes, ¿no? Mucha experiencia. Quiero aprovechar brevemente para saludar a nuestros amigos que nos escuchan o que nos están viendo en YouTube, por ahí tenemos a Juan Carlos, tu orija, a Maldonado, tenemos ahí a nuestro amigo Daniel Valencia que ha estado con nosotros en otras de las sesiones del webinar, está Kiado Cruz, que dice Padius, también está Silvana Almaraz, dice Padius, saludos, también está con nosotros Kairi Pavián, igual dice Padius, hay un usuario que se llama Beatriz Salish y, pues bueno, ellos saludan y también está Ron Mayder que dice gracias por el streaming y Daniel Valencia comenta las comunidades indígenas necesitan más radio y televisión independiente para expresarse libremente sin ser usado por grupos políticos o ideológicos, ese es un derecho de la constitución de los pueblos indígenas y también Daniel Valencia dice Chapingo ha hecho lo mismo en nuestra comunidad en el estado de Chihuahua, recolección de lluvia, cría de pez, trucha, invernaderos para cultivar vegetales en el invierno y finalmente Juan Torija comenta, dice gracias por este maravilloso proyecto de Radio Comunitaria, estos son nuestros amigos que nos están siguiendo en YouTube y bueno, también quiero invitar a nuestros participantes en la reunión de Zoom que si gustan preguntarle algo a nuestro invitado a Olvaldo Martínez, director y fundador de Radio Aires Apoteco, Radio Budushiza, que pues puedan intervenir también para hacer su pregunta o comentarla en el chat, por ahí tenemos a Armando, Armando Doroteo, Edwin Chávez, a Paco Capulalpan, Paco, él manda un saludo en el chat de Zoom, él dice saludos desde Capulalpan, Osvaldo, entonces pues tenemos esta interacción con nuestros seguidores en YouTube y también esta interacción en Zoom, aprovechamos para invitarles a que se suscriban a nuestro canal y que compartan este video en sus redes sociales para darle más difusión.